Para Ovación del Sur estamos con el señor Julio Areva Loseijas, presidente de la CONA de la Comisión de Árbitros de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué nos puede decir con respecto a cuál es el objetivo principal aquí en Arequipa? Bueno, el objetivo principal es presentar un proyecto, un proyecto digamos sobre el arbitraje. Un proyecto que va a traer como consecuencia renovación de árbitros. Entonces vamos a promover algunos árbitros para el fútbol profesional. Y bueno, eso es hoy día en el auditorio, el profesor José María va a exponer cómo hacer todo esto. No, hemos pensado en Arequipa como primera parte, porque tenemos tres lugares que vamos a ir, que es Don Cayo y Trujillo. Bueno, es digamos para poder mejorar el arbitraje. Bueno, problemas hay siempre en todo sitio. Lo que queremos es mejorar y también dar participación a los árbitros de Arequipa para que ellos también dirijan un estudio descentralizado. A mi turismo, bueno, ahí no hay nada todavía, pero ahora estaba viendo acá al señor Segarra y veo que tiene muy buena condición. Algunos problemas que también se tienen que superar aquí en Perú, ¿no? Bueno, todos sí, entonces tiene que... Un poquito que tenemos que ordenarnos para que las cosas marchen. Para eso la federación me parece que ha tenido un buen punto de vista. Bueno, yo creo que sí, y más aún que tuvimos acá a José María, que es exponente mundial de la FIFA. Entonces es un honor acá para tenerlo de nosotros en Perú, especialmente acá en Arequipa. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en el Perú, profesor, José María? Yo creo que está hasta el 22. Bueno, y... En Arequipa hasta mañana. Bueno, muy poco tiempo, sabiendo que Arequipa siempre nos sirve bien a su gente, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo le estamos dando a los otros dos lugares y después tenemos que ser... Entonces tendremos algunas novedades después. Sí, vamos a estar dos meses después con estar acá. ¡Vamos!